Anda, no pongas excusas y pelea conmigo. ¿Qué dices? Si logras darme un golpe en la cara, te prometo que te llevaré al parque de diversiones un día entero. ¡Qué malo eres, papá! No estés llorando, te llevaré al parque de diversiones. Anda, ¿qué dices? Si logras darme un golpe en la cara, te prometo que te llevaré a un parque de diversiones un día entero. No estés llorando, te llevaré al parque de diversiones.